Es lamentable que sea necesario que corra tanta sangre Despídeme de los caídos y si es preciso de los que siguen vivos Ríndanse, solo dime algún por qué Ríndanse ante la mano de la ley Y que están perdidos, están perdidos No hay esperanza, ha desaparecido, se ha extinguido Es difícil cambiar el recorrido En esta vida todo tiene su camino Ya desde niños, esperando jalar el gatillo Para el día de mañana tener menos enemigos Violencia que vive en la esquina En callejones, pasajes, rincones sin salida Y quien pregunta por la familia Por una madre en vigilia que sabe que la muerte se aproxima Quien se arrebata, quien quiere disparar Este mundo agoniza, quien lo va a matar Quien se arrebata, quien quiere disparar Este mundo agoniza, quien lo va a matar Inconscientemente la vida sigue su curso No hay recurso, nada cambia Se sigue el discurso, el dilema más de una madre Que sufre la pena, se desespera, no aguanta la espera Hay un conflicto de altura de los que sienten furia Por una calle oscura la intención no es pura Esto es guerra, matar al prójimo Que más vale vivir que ser el próximo en caer al suelo La sangre anuncia la tragedia en serio Se escucha en estéreo El lamento de los seres queridos del que va pa'l cielo Con esto que motivo suficiente pa' que lo provoque Porque más tarde se hace más grande Hay que cobrar la parte, llámelo como quiera Llamarle puede darle nombre a semejante obra Violencia, vagancia, algo de similar sustancia Si no conoce, tal roce no opine Porque no conoce, siento la hora a muerte Batallas cruciales de golpe fuerte Por un futuro seguro, por un ambiente puro Es el proyecto de la supervivencia Dejando espacio para la contienda En un lugar donde la paz parece algo difícil de encontrar Porque el diablo se viste de traje Instinto salvaje, me traje Continúa el pasaje, el episodio De esquivar el peligro, yo no me rindo Hay que saber andar por el recinto La vida hay que cuidarla como el oro Porque es un tesoro Gritos en la oscuridad Correr, pero no saber dónde parar Almas que se dedican a gatillar En las veredas los pasos quedarán Armas y sangre en el barrio Que vuelan bien tepiante Donde antes en las plazas se jugaba Y solo pasta se comercializa Ya no existe lo esencial Esto de vivir en paz es de otro cuento Hoy solo vivimos entre el excremento 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.